Los jugos naturales tienen múltiples beneficios para nuestra salud debido a las diferentes frutas y verduras involucradas. Esta vez te vamos a hablar de la zanahoria, una hortaliza originaria de Europa y Asia sudoccidental. Consumir un vaso de jugo de zanahoria diariamente puede brindar notables beneficios para la salud, dado a su rico contenido en vitaminas, minerales e hidratos de carbono que proveen energía. Debido a su alto contenido de fibra, la zanahoria previene el estreñimiento, ayuda a regular los niveles de azúcar en la sangre, actúa como un diurético natural y puede aliviar molestias gástricas y el exceso de acidez. Asimismo, gracias a su contenido antioxidante, su consumo puede prevenir el cáncer y abordar temas visuales como cataratas, sequedad ocular, conjuntivitis y ceguera nocturna. Además, ayuda a fortalecer dientes y encías. Al contener flor, también contribuye a proteger el esmalte dental y prevenir las caries. Así que ya lo sabes, la próxima vez prueba prepararte un jugo de zanahoria. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.